Las familias viejanas salieron una vez más en caminata por los barrios y principales calles de este municipio, exigiendo justicia y reparación para todas las familias que resultaron víctimas de los actos terroristas. De igual manera exaltaron la personalidad sin igual de Monseñor Oscar Anulfo Romero y Galdámez, asesinados de 38 años por la ultraderecha militar salvadoreña. Lo que pedimos es justicia por los compañeros que mataron injustamente, y aquí andamos porque nos gusta apoyar al comandante Daniel, ha hecho buenos beneficios, les ha ayudado a los pobres y seguimos siempre porque él es el único que queremos aquí, que él siga trabajando por los pobres. Es parte del proyecto de beneficio social, de beneficio político, de beneficio económico, sin distinguir, sin distinguir absolutamente porque este proyecto, porque este buen gobierno es de todos los nicaragüenses. La fortaleza moral e ideológica que sustenta el espíritu promotor de la paz, la tranquilidad y el trabajo de las familias viejanas, hacen posible que día tras día se mantengan de manera permanente las caravanas y caminatas, exigiendo justicia y reparación ante los actos llenos de crueldad ejecutados por la derecha golpista en nuestro país. Por eso andamos aquí con cariño, con amor, como dicen Rosario Murillo y Daniel Ortega. ¿Daniel se queda? Daniel se queda, así queda, aquí está, siempre está con nosotros, donde quiera está él, porque es el único que mira a los pobres. Mi llamado es de que a los incitadores de la violencia es de que se unan a la paz, que con la paz podemos vivir todo, la paz, en armonía, amor. Desde China, Andega, Jair Carrillo, Multinoticias.